¿Otro autógrafo, Paco? Uno por cada victoria, señor fuerte. Gracias. El toro. ¿Él es toro? ¿Toru? El toro. ¿Toro? ¿Toru? ¿Toru? ¡Ay! La máscara. El toro fuerte jamás se quita su máscara. Entonces yo te la quitaré. Suficiente. Yo renuncio. Maddie le gana a toro. Sí, le ganó. El toro ha estado comiendo espinacas. Pues ahora tendrá que comer algo más. ¿Más? ¡Esto es emocionante! El toro. Señor, escuche. Espero que hayas disfrutado tu siesta. Sí, mire, lo están persiguiendo unos maleantes. Ellos quieren el talismán. Saben que es mágico. ¿Qué talismán? Ese. No sé de lo que estás hablando. En su cabeza. Ahí. Jamás toques la máscara. Está en peligro, señor. Oye, Jackie. Están aquí. ¿Luchadores? La sombra cana. Te dije que es genial. Ya lo creo, pero el toro es mejor. No lo es. Sí lo es. No lo es. Sí lo es. No lo es. Sí lo es. Lo siento. De nuevo. La máscara. El toro fuerte jamás se quita su máscara. ¡No! ¡Jackie! Bájalo, 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 bájalo. ¡Basta! ¡Basta!